Estas son buenas noticias, las familias empiezan a hacer planes para viajar por las carreteras por los días feriados y las autoridades buscan que la seguridad de los pequeños sea una prioridad. Con eso en mente, hoy distribuyeron decenas de asientos para niños en Meca. Nuestro compañero Marco Revuelta nos acompaña y nos cuenta más sobre esta iniciativa. Efectivamente, fueron más de 100 sillas de seguridad para niños que se repartieron esta mañana. Las familias que llegaron también recibieron instrucciones como instalarlas correctamente. Cifras nacionales señalan que los accidentes de carros son una de las principales causas de muertes entre los pequeños y que los niños que no están correctamente abrochados o no están abrochados corren un riesgo mayor. Sí, para mí es muy importante que los niños siempre estén seguros, su cinturón siempre donde tiene que ir. Mariana fue una de las muchas madres de familia que pasó esta mañana a recoger dos sillas de seguridad para sus hijos en Meca. El departamento del condado de Riverside, conocido como First Five, se asoció con el sistema universitario de salud de Riverside para repartir las sillas de seguridad. Muchas de las familias van a estar viajando en estos días festivos. Tenemos entendidos que la cifra es 46% de las personas que tienen hijos en asientos de seguridad no lo están usando de la manera correcta. Ricardo Quesada de First Five ayudó a cargar los asientos de seguridad en los carros de las familias. Él dice que quieren crear conciencia sobre los peligros que corren los niños cuando no se toman las medidas para protegerlos. A los niños por ley deben ir orientados hacia atrás hasta lo más mínimo de dos años de edad. Las familias también recibieron educación sobre cómo usar apropiadamente los asientos para ayudar a prevenir cualquier tipo de lesión. Tenemos el arnés que va al nivel del hombro o un nivel hacia abajo, que es la posición correcta para ir orientados hacia atrás. Una donación de un millón de dólares del Departamento de Salud Pública del Estado a la organización sin fines de lucro Baby to Baby, que ayuda con necesidades para los bebés que viven en la pobreza, hizo el esfuerzo de hoy posible. Si usted es interesado en cómo conseguir una silla, puede comunicarse al número 1-800-455-4942. Los representantes dicen que al no usar un asiento de seguridad correctamente, podría resultarle en una multa de 500 dólares si es parado por la policía. En el estudio, Marco Revuelta Noticias, Telemundo 15. Excelentes noticias. Gracias, Marco, por tu reporte.